Hola, un saludo, como están todos, me han aceptado varios, yo puedo decir un mes o un poquito más con el lío de los viejos y tal cosa, el lío de las competencias que he tenido que apreciar, entonces me es muy difícil, es muy difícil tener que hacer los videos y jugar a la misma vez, que aquel que sea juez o hasta una competencia, no se pueden hacer las mismas cosas, entonces a veces tengo que pedirle favor a las personas que firmen, en vez de que no quede bien el video y estas cosas, ¿me entiendes? por eso es que no se ha llevado muy bien estas cosas, la competencia no ha podido llevarles a ustedes, estas cosas las competencias en Santa Cruz del Norte, en Mayabek, espero que en lo que pase el transcurso, vamos a ver que se le puede ir llevando, poquito más poquito, algunos materiales, los mismos palomar y estas cosas, pensamos hacer también, ya cuando estén llegando a su última ronda, poder llegarles las competencias de Guanabacoa y de Matanza, vamos a ver que es lo que tengo a mano, y las finales también de Mayabek, eh, esto les da recuento, por eso es que no han podido hacer muchos videos, yo por lo menos, y nada, eh, eh, quiero hablar sobre un tema, sobre, eh, que la gente me pregunta mucho, me escriben y, y bueno, para que vayan aprendiendo, uno vaya sabiendo sobre la adaptación de las palomas, y la adaptación de pichones, hoy mismo por la mañana estoy hablando con muchachos, sobre estas cosas, y siempre lo que yo digo, y mi experiencia, hay otros que, que al largo de los años sé que, que tienen sus métodos, eh, yo también los tenía, pero me di cuenta que, que realmente, es que el palomo quiere adaptarse, entonces, eh, la pregunta de cómo adaptarle un palomo, yo realmente, eh, la respuesta a mí es que el palomo se quiera adaptar, hay veces que decimos, eh, no, suelta, eh, caza a los palomos, y al tercer día, cuarto día, que la paloma, eh, si fuera una hembra, si fuera, eh, si fuera, una, una, una hembra, que el palomo, la palomo no es encerla con el palomo, entonces, es suerte, el palomo está, está bien, eh, la hembra está bien encerla con el palomo, entonces, eh, no sale, eh, el palomo no, eh, tiene menos posibilidad de perderse, entonces, eh, es realmente, que la paloma quiera adaptarse, ¿me entiendes?, entonces hay veces que también decimos el palomo, que la paloma tenga el cubo en la punta del fondillo, del culo, y tenga el palomo acero y busca la paloma, es verdad realmente, pero bueno, es realmente que el palomo se quiera adaptar. Yo como tal lo que hago es sacar mis pichones, no todo el mundo tiene la posibilidad, sabemos que la comida en Cuba está bastante dura, pero bueno, en otros países es un canal que le sirve a todo, pero bueno, en otros países sí la posibilidad de la comida está un poco mejor, pero bueno, por eso le digo, es mejor, pienso yo, sacar los pichones cada uno en la casa, y yo más o menos, yo he comprado palomas, que los compraba para ella y quería, pero bueno, me voy a servir para guardar mis palomales, yo por lo menos no lo hago, porque la puedo perder, y además que no me gusta adaptar palomas, es muy complicado y me estresa adaptar palomas, entonces, es bastante complicado ver estas cosas, y quiero que Cajacuar tiene su opinión de estas cosas, de adaptación, de como poder adaptarlo a palomas, pero bueno, mi opinión es que él saque los pichones, que él pueda, para adaptar los pichones, como hacer la forma que menos poder perder los pichones, yo por lo menos trato de sacar, trato, porque vivir este año me ha salido fatal guiar los pichones, yo no soy de la verga de las palomas tampoco, pero bueno, se me han coliguado muchos huevos, se me han muerto pichones, este año estoy fatal con los pichones, pero bueno, siempre trato de casar las cinco parejas que tengo, y tratar de sacar un goto de pichones, ¿por qué?, porque el pichón, mientras más pichones tu saques, más posibilidad tiene de que ellos mismos, en vuelo, tratan de ayudarse, y de que ellos se refieran unos a otros, y puedan hermanarse, y puedan jalar por el mismo techo, puedan ver el mismo techo, puedan estar en la misma banda, y ya el palomo que quiera venir a robarse, el pichón a picarle, el pichón a tratar de llevárselo en otra casa, tiene menos posibilidad porque son seis, siete, diez palomas, o sea, hay otros que saquen más pichones, veinte palomas, no sé, lo que tengan en la manaja, pero bueno, siempre trato de que, decir la gente que trate de sacar los pichones, la mayor cantidad posible en una colonia, una banda, como quieran decir, para que haya menos riesgo de, de sacar, de perder los pichones, siempre a ver uno, pues se va a ataviar, o hay veces que no se ataviar, pero bueno, es la mayor forma de seguridad, de sacar nuestros pichones, que es como una colonia, una banda, y tratan de adaptarlo, cuando uno, yo por lo menos, cuando sacamos varios lotes, o las crías de esos, tratar de que la banda, no se ve más de quince días, cuando está empezando a volar, ya cuando todos huelen, ya no importa, se las pueden unir todas, pero estos quince, esta diferencia cada quince días, acuérdense que los pichones, eh, los pichones, eh, tratan de, de acomodarse hacia una banda, como ustedes, hay veces que puede ser que, que los pichones, que estén más, tengan menos edad, atracen a los más grandes, entonces, por eso, no debería, eh, no debería estar en la misma banda, si no, separarlos con banda, y ya cuando ellos estén volando, todos, ponerlos en la banda. Otra cosa que, ya puedo servir de consejo, hay algunos que, que vuelan con mensajera, pero, el volar de venir con mensajera, no significa, como he escuchado por ahí, que, se puede hacer, pero bueno, es lo, la, la opinión mía, y lo que les puedo decir, no volarlo con mensajero, no es volarlo con mensajero, ya adulto, sino, en la misma banda de pichones, sacar unos mensajeritos, que los puedan ayudar, que puedan volar más, y si lo van a volar con mensajero, o con otra paloma adulta, yo lo que sugiero es que, que lo vuelen, ya con una paloma adulta, o un mensajero adulto, ya cuando ellos vayan, hecho ya las primeras vueltas en su paloma, en la primera ronda, los primeros reconocimientos de su paloma, porque puede, eh, ellos siguiendo a, a esa paloma adulta, pueden salir muy lejos del techo, y después no saben mirar, porque, entonces, es la, la, la idea que les doy, la, 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 la opinión que les doy, entonces, también, eh, para poder volarlo, y que tengan, eh, esta, esta obvivencia, sabemos que los pichones son más desobedientes, cuando esto, eh, no, yo no sugiero, por lo menos yo, eh, voy a ver los tantos, tanto tiempo, hay gente que lo pone sin bestre, dice, no, yo lo dejo sin bestre, y yo, por lo menos, en lo que es pichones, palomas, cazadas, yo cuando, cuando, cuando caso una pareja, no, no lo dejo suelto, en el palomar, si no lo dejo en la misma jaula, o en el palomar aquí adentro, casi siempre lo dejo en la misma jaula, eh, tengo la oportunidad de esto, pero bueno, hay gente, personas que no, pero no, no, no aconsejo, que, que estén tanto tiempo en una, eh, afuera, porque el palomo, la, la pareja, coge malas mañas, el palomo después lo hemos tirado en la calle, después comiendo piedrecitas, eh, tirado por ahí, aún, ya después no esté cazado, entonces, coge esta mala maña, igual que los pichones, el pichón cuando tienes mucho tiempo fuera, el palomo va a disparar, el pichón que no te entra, el pichón que va a echarle comida a un problema, para guardarle a un problema, y, eh, debemos tener un palomar disciplinado, la disciplina es buena en todos los animales, si no tenemos un animal disciplinado, tenemos problemas después, y, si estamos en un sistema de competencia, más aún problemas tendremos, entonces, yo, por lo menos, consejo de tenerlo de dos a tres horas, y si, soltarlo, y si puedes menos, y quieres menos, también, no hay problema, aún entre una hora, yo, por lo menos, lo solto una hora, eh, huelen, se desahoben, eh, huelen con su pielcita, su calcio, y estas cosas, y después lo guardo, siempre trato de, chiflarle, cuando estoy, echándole la comida, para que ellos reconozcan, y, eh, cuando estén más adultos, eh, puedan, puedan, guardarse, eh, bien, y no, no haya problema para ellos entrar a su cajón. Eh, eh, estos ciudadanos, eh, sigan escribiendo por WhatsApp, sigan preguntando, y, ya que no tenemos, eh, la posibilidad de, de entrar en directo, en el, y, eh, como yo, eh, estas cosas de, en internet, sabemos que el internet, aquí en Cuba, bastante reservado, eh, pueden seguir por el WhatsApp, y pueden comunicarse por ahí, en Instagram estoy un poco perdido por ahí, porque, eh, realmente, tengo un teléfono 2G, y, eh, es bastante complicado, y el teléfono de mi mano estaba roto, y estaba medio roto todavía, entonces, todavía, nada, de poder ser la estabilidad, como quería ser los miércoles, 8 de la noche, no, no, no he podido, entonces, me disculpen por ahí, eh, quería ser el tipo de directa, y, poder, eh, comunicarme, con, con nuestro, seguidor, pero, bueno, ya será más para adelante, cuando pueda conseguir, un buen teléfono, entonces, nada, eh, muchas bendiciones, Dios los bendiga, eh, sigan siguiendo nuestro canal, sigan, eh, eh, compartiendo esta, esta afición, y, nada, aquí estamos, saludos. ltfrt , lsbfmjqgq ! Lsbqsbqa Lsbqt dl inspirational